Los resultados provisionales de la Contraloría sobre los procesos de asilo diplomático y naturalización de Julian Assange establecen irregularidades administrativas y financieras. Durante el gobierno anterior se hicieron pagos sin sustento en consultorías, servicios de comunicación para Assange, quien tenía una línea directa con la presidencia de la República. La lectura de los resultados provisionales sobre los costos al Estado para mantenerle a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, entre 2012 y 2018, determinó irregularidades administrativas y financieras, como por ejemplo, 418 mil dólares en asesorías legales, 144 mil 100 dólares en asesoría comunicacional. El informe determina que la Embajada de Ecuador en Londres pagó 562 mil 200 dólares sin sustento legal. Desde la llegada de Assange a la Embajada se incrementaron los gastos por Internet y comunicaciones. La Contraloría detectó un pago irregular de 7 mil 584 dólares y reveló que Assange tenía una línea especial de Internet de banda ancha para comunicación con la presidencia de la República. Eso yo desconocía en lo absoluto, me informo a través de ustedes, eso es un borrador, tendrán que establecer los elementos de descargo. Otro pago sin sustento detectado por la Contraloría fue la realización de un evento de conmemoración del asilo político por 5 mil 395 dólares. El total del monto auditado es de 795 mil 372 dólares. También la Contraloría presentó los resultados provisionales de la Auditoría a la Naturalización de Assange concedida en septiembre de 2017. Determinó el incumplimiento de requisitos que establece la Ley de Movilidad Humana. Durante los seis años de permanencia en la Embajada, se registraron incidentes frecuentes en seguridad, higiene y orden. El canciller de ese entonces, Ricardo Patiño, prófugo de la justicia, conoció todos los detalles sobre el comportamiento hostil y beligerante a través de los embajadores. Informaba todo, por precaución de que en un momento dado podría haberse dado un incidente mayor. Assange pidió también al gobierno ecuatoriano que adquiera un departamento en el mismo edificio de la sede diplomática para su estadía, pero no se concretó.